La alcaldesa de Gómez Palacio, Leti Herrera, dijo ser respetuosa de aquellos que están abandonando al PRI para sumarse a Andrés Manuel López Obrador. Espera que ojalá no vayan engañados con promesas que después no les van a cumplir. Al tiempo se darán cuenta si fue una buena o mala decisión. Yo soy muy respetuosa de que cada quien decida a dónde se va. Creo que es muy válido, es válido que cada quien, esos son temas personales y si ya no quieren estar en el partido, pues tienen todo el derecho ellos de decidir a qué partido se quieren ir, si es que les dan otras oportunidades. Si veo una desbandada fuerte, si veo una desbandada fuerte, bueno, pues ellos tendrán sus motivos para irse del partido, pero ojalá, 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 bueno, oigan, no son todos, no es todo el Estado. No, no es todo el Estado. Yo no lo veo, pues es que no sé ni cuántos son, ni cuántos se han ido escuchando que son cuadros valiosos, porque sí han sido cuadros valiosos y son cuadros valiosos de nuestro partido. Los que se han ido, pero la verdad yo podría decirles que ojalá y nada más no se dejen engañar.